¡Hey! ¿Qué tal? Bueno, me van a tener que perdonar que no subí muchos videos en verano ni en otoño. Los tengo grabados y no los he subidos, pero el de hoy sí no me lo quería perder porque, como ustedes saben, soy un fanático del invierno. Todo lo que pasa en el invierno me llama mucho la atención y lo quiero compartir. Entonces, hoy, 22 de octubre, no de noviembre, 22 de octubre del 2023, vamos a marcar en el calendario como la primera caída de nieve aquí en la ciudad donde vivo, en la provincia de Alberta. Y les voy a mostrar, entonces, número uno, primera nevada. Recuerden, el frío, botas, zapatos o lo que sea, un material impermeable. Si miran atrás, tengo el video donde les enseño qué tipo de botas ponerse. Estas son las que hay que ponerse desde hoy. No sirve el tenis, el zapato deportivo de tela. Se te van a enfriar muchísimo los pies y se te van a congelar. Y vas a sufrir dolor, frío. No se puede poner tela. Ya les voy a mostrar afuera. Entonces, tarea de hoy. Adivinen qué hicimos en el verano. Sembramos un aguacate en una maceta o matera, como le decimos en Colombia. Tarea de hoy. Salir, teníamos el aguacate afuera. Luego vamos a entrar y lo vamos a llevar para un lugar donde lo van a guardar durante el invierno. Bueno, vamos a ver si el aguacate sobrevive. Así se debería llamar este canal. Estaba pensando, cambiarle el nombre. Un aguacate en Canadá. Denme, los que me escriben y opinan, escriban a ver si les gusta ese nombre y se lo ponemos. Un aguacate en Canadá. Porque a veces me siento así yo aquí como un aguacate. Entonces les voy a mostrar. Vamos a ponerle pausa a esto. Me pongo las botas y grabamos la entrada del aguacate. Y les muestro la nieve por primera vez. Que aquí entre nos es una nieve que cae y ahí mismo se deshace. Pero es nieve, es hielo. Y de cariño aquí los canadienses le dicen, dice que aguanieve. Aguanieve. Eso es nieve. Ya se las voy a mostrar. Espérenme, calzo y les muestro. Bueno, aquí estamos afuera ya. Y les voy a mostrar. Vamos a ver si me cae. Vamos a voltear la cámara para que vean. No sé si se verá. Tal vez aquí en la parte oscura. Se pueden ver los copitos de nieve cayendo. Pero como venimos de unos días de calor, el pavimento todavía está caliente. Y al momento exacto en que cae la nieve, se derrite. Se convierte en agua. Aquí podemos ver en la chaqueta. A ver cómo está. Que es hielo. No me cae una en la mano. Aquí se ve un poquito. Si lo ven ahí en la... Ahí cayó otra. Justo para la escena. Bueno. Eso es nieve. Nievecita. Blanquita. Entonces, miren las rosas. Qué bonitas. Estas rosas ya estaban otra vez echando unas hojitas verdes. Entonces, lo que aconsejan es podarlas para que cuando llegue el invierno no se mueran. Se cortan así, bien abajo, como estas, y permanecen inertes, latentes, dormidas durante el invierno. Y estos muchachones sí son los que sobreviven. Estas van a morir. Pronto desaparecerán y quedará solo la maceta o la matera. Y este es el que vamos a salvar hoy. Véanlo, se los presento. Este es un aguacate. Que fue sembrado aquí. Y lo tenemos que llevar a un hogar de paso. Está muy pesado, pero con una mano. Difícil de cargar con una mano. Lo que tenemos que hacer es montarlo a la van y salvarlo. Entonces, otro dato. Este es la unidad de aire acondicionado de la casa que me tardé para cubrirla y entonces la nieve y el agua la pueden dañar. Aunque hay casas donde no lo hacen, no la cubren, es recomendable y venden un cobertor que se lo vamos a poner ahora lo más pronto posible. Entonces, misión del día. Salvar el aguacate. Ustedes no tenemos espacio, no son para vivir adentro de la casa. Y le damos la bienvenida al invierno hoy. 22 de octubre. 2023 lo va a marcar. Vamos a contar las nevadas de este invierno como el año pasado. Se acuerda que fueron como 26 o 27. Bueno, un saludo. Y ojalá, ojalá sí les interese lo que voy mostrando. Porque me decía la gente, no, es que usted tiene que hacer un canal más interesante. No, pues mi canal es de lo que pasa aquí día a día. Un saludo muy especial. Mándenme ideas si quieren. Y si no, les voy a seguir mostrando lo que se me va ocurriendo que es importante. Chao y gracias.